Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de glenumeral superior y en esta ocasión vamos a hablar acerca del húmero proximal, que ustedes recordarán que va a formar parte de la cintura escapular y también va a formar parte, sobre todo, de la porción del húmero proximal y la articulación glenumeral que lo vimos en la clase anterior. Ahora, para hablar un poco sobre el húmero proximal tenemos que dar unas pautas generales. Número 1 va a ser parte, obviamente, del hueso húmero, que es un hueso de tipo largo con dos epífisis y una diáfisis. En este caso va a tener una epífisis proximal, la que se encuentra aquí y una distal que se encuentra acá. Al mismo tiempo va a tener dos caras importantes, una cara anterior y una cara posterior y lo más importante para distinguir ambas caras es en la parte inferior. Ustedes pueden ver que en la cara anterior presenta dos fosas, una medial y una lateral. En cambio, la cara posterior presenta una sola fosa denominada la fosa olecraliana. Entonces, la fosa olecraliana se ubica principalmente en la parte distal del húmero, en su cara posterior, obviamente. En cambio, la fosita coronoidea y fosita radial se van a ubicar en la cara anterior. La coronoidea a nivel medial y la radial a nivel lateral. Ahora, podemos observar aquí más o menos para hablar un poco de húmero en general, ya que lo vamos a hablar en la clase siguiente. El húmero se va a dividir básicamente en tres partes, proximal y oficio distal. Entonces, de medial a lateral tenemos que distinguir acá dos cosas, sobre todo en la parte distal. Que va a tener, por ejemplo, va a tener una troclea y una epitroclea, un cóndilo y un epicóndilo. Esto que saca, que ustedes pueden ver aquí, se llama la troclea, esta es la epitroclea, este es el cóndilo del húmero y este es el epicóndilo. ¿De acuerdo? O también llamado bandes, epicóndilo medial e epicóndilo lateral, respectivamente. ¿De acuerdo? Una vez haber hablado acerca del húmero, ahí tenemos que recordar que ese hueso más voluminoso y superior, iba a formar la parte ósea o la matriz ósea de la región del brazo. Ahora, el húmero aproximado se va a dividir en varias partes. Número uno es lo que tenemos delimitado aquí, que es la cabeza del húmero. ¿De acuerdo? Que va a tener una particularidad muy inusual. ¿Por qué? Porque no va a ser una esfera completa. Es decir, algunos textos mencionan que va a ser la mitad de una esfera o algunos textos mencionan que puede ser la tercera parte de una esfera. ¿De acuerdo? Otra cosa más que ustedes tienen que darse cuenta, que su diámetro vertical, ¿de acuerdo? Es mayor que el diámetro anterior o posterior. ¿De acuerdo? Aparte, también tenemos que mencionar que la superficie de la cabeza humeral es totalmente lisa, ¿de acuerdo? Y va a tener una orientación medial, ¿de acuerdo? Y luego se va a dirigir hacia atrás y hacia arriba. Entonces, va a ser una orientación medial con dirección posterior superior. ¿De acuerdo? Listo. Luego seguimos aquí, ya hablamos de la cabeza que está ilimitada, y por debajo de la cabeza podemos observar un reborde óseo notablemente prominente. Este reborde óseo va a constar y se va a denominar el cuello anatómico del húmero, ¿de acuerdo? Que es obviamente el borde inferior y la cabeza del húmero. Y obviamente va a ser más notorio este cuello anatómico mientras se hace de medial a lateral. Ustedes pueden observar aquí que mientras más lateral se hace, el cuello anatómico como se va perdiendo. ¿De acuerdo? Es la característica más importante. El cuello anatómico ya mencionamos aquí. Y luego el cuello quirúrgico. Ahora, el cuello quirúrgico quiero que recuerden que va a ser el límite entre la diáfisis y la episi proximal. Número uno. Número dos. El cuello quirúrgico, por decirlo así, lo vamos a denominar una región. Porque dentro de ese cuello quirúrgico va a estar una estructura que lo vamos a hablar en algún ratito, que se llama la corredera bicipital o surco intertubercular. ¿De acuerdo? Y pues el cuello quirúrgico quiero que recuerden muy bien que el pregunte examen siempre pasa en el nervio axilar cuyo origen radicular es el 566 que proviene del cordón posterior del plexo brachial y la arteria circunflejo-humeral posterior y circunflejo-humeral anterior. Ambas son ramas de la tercera porcesa de la arteria axilar. Ahora, lo que está delimitado aquí, muchachos, lo que están viendo es una prominencia que se ubica hacia afuera. ¿De acuerdo? Esa prominencia se llama el tubérculo mayor o también denominado troquíter. ¿De acuerdo? Tubérculo mayor o troquíter. Y la prominencia que acá no se ve muy bien, que se ubica hacia adentro, se llama el tubérculo menor o también denominado troquín. Esto que está acá es el troquíter y esto que está acá es el troquín o también denominado tubérculo menor. Ahora, ¿cuál va a ser la importancia de ambos? Dejen el tubérculo mayor y el tubérculo menor, se van a insertar un grupo musculares. ¿De acuerdo? Que van a formar parte de un reparo anatómico importante denominado el manguito rotador. Ahora, si ustedes pueden observar aquí, miren, acá tenemos el troquín y aquí tenemos el troquíter. Van a tener crestas. Esa es denominada cresta del troquín y la otra cresta del troquíter. Una es medial y la otra es lateral. ¿De acuerdo? Ahora, el espacio que hay entre estas dos crestas, ¿de acuerdo? Que lo voy a limitar aquí, se llama la corredera bicipital o surco intertubercular, que lo vemos mejor en esta imagen. ¿De acuerdo? Acá tenemos la cresta del troquíter, perdón, la cresta del troquíter y la cresta del troquín. Y acá tenemos el espacio denominado la corredera bicipital o surco intertubercular, que según la literatura menciona, que mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros de longitud. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante este surco? Dijimos los límites, ¿sí o no? ¿Cuáles serán? La cresta del troquíter y la cresta del troquín. Tanto lateral como medialmente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aquí se presenta músculos. En el labio externo, la corredera bicipital o la cresta del troquíter va a servir como inserción para el músculo pectoral mayor, que recordaremos inserta principalmente en las 6 primeras costillas. ¿De acuerdo? Y luego su inserción final va a ser a ese nivel. ¿Se acuerdan más que el pectoral mayor no se insertaba? Aparte de lo mencionado en la clavícula. ¿En qué borde? En un borde anterior. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos. Hay que recordar que el músculo pectoral mayor es enervado por el nervio pectoral lateral. ¿De acuerdo? Cuyo origen radiculaba C5, C6, C7. Que es rama terminal del tronco antero-lateral del prexomaquial. Y la irrigación va a ser dada por las arterias pectorales. ¿De acuerdo? Que van a ser ramas a su vez del tronco acromatorásico. Que van a provenir de la segunda porción de la arteria axila. Listo. En cambio, tenemos acá otra estructura bien delimitada. Conocida como la cresta del troquín o la bínda de la cuerda bicipital. Que va a servir como sitio de inserción para el redondo mayor o teres mayor. ¿De acuerdo? Que recordamos cuáles eran sus dos inserciones. Aparte de la cresta. ¿La otra cuál era? Era el borde lateral de la escápula. ¿Se acuerdan? En su tercio inferior. ¿Listo? Seguimos mencionando aquí. Y en el medio, mira, ahí va a correr la bicipital. Se inserta un gran músculo en los milagros de búsculo dorsal ancho. ¿De acuerdo? Que va a formar parte, dijimos, del triángulo de la oscultación. Que algunas filas musculares pasan por donde, dijimos, muchachos. ¿Pasan por dónde? ¿Se acuerdan? Por el ángulo inferior del escapo. ¿De acuerdo? Y va a seguir enervado por el ventorlaco dorsal. Cuyo origen radicular. ¿Se acuerdan más o menos cuál era? Vectorlaco dorsal. C6, C7 y C8. ¿De acuerdo? Que es una rama colateral. El cordón posterior del peso branqueno. ¿Listo? Entonces, ya básicamente hemos mencionado las estructuras que van a estar a ese nivel. Ahora, algunos textos mencionan que el dorsal ancho no va a estar en medio de ese surco. Algunos textos mencionan que también sus filas musculares se va a insertar en el labio interno o la corona bicipital. Pero quiero que revisen bien su sexo de anatomía, con la cual en la universidad donde ustedes están estudiando. ¿Cuál es la biografía que ellos mencionan? ¿De acuerdo? La literatura americana menciona esa distribución como yo le menciono. La francesa y la inglesa. ¿De acuerdo? Mencionan que algunas fibras de los dorsal ancho también se insertan en el labio interno o la corona bicipital. Así que revisen bien su sexo para que no tengan confusiones en el momento de realizar sus pruebas. Ahora, el número va a participar en articulaciones. Proximalmente en la ley numeral que hemos dicho en la clase anterior. Y la articulación del codo que la vamos a hablar en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Que va a formar parte también de esa articulación con la radio y el cúbito. ¿De acuerdo? Así que el número participa también en dichas articulaciones. ¿Listo? Ahora. También tenemos que mencionar que, por ejemplo, a un caso de fractura de húmero proximal, principalmente en el cuello quirúrgico. Aparte de lesionar el nervio axilar y también haber imposibilidad de usar el deltoides. O sea, debilidad del deltoides. Va a aparecer un signo, el signo de Hennekin. Que no es otra cosa. Ustedes pueden ponerse igual aquí. En equimosis, en la parte medial del tercio superior del brazo. Que justo coincide con, a ese nivel, con el cuello quirúrgico del húmero. Y aparte, ustedes pueden mencionar aquí un húmero totalmente caído. Entonces, si ustedes recordarán cuál era la matriz del húmero muscular. A nivel de la cara medial del brazo. ¿Listo? Ahora. Acá tenemos una visión acerca del húmero proximal. Para ser más exactos, a nivel de la cabeza. Una visión superior. Acá tenemos la cabeza humeral. Acá tenemos, obviamente, el surcuente tubercular o cordial visibilitar. Tuberculo mayor y tubérculo menor. Entonces, superior, inferior, lateral, medial. ¿De acuerdo? Entonces. Acá, esquematizado. Acá tenemos solamente la cabeza y el húmero. El troquín, que es medial. Y el troquíte, que es lateral. Menor y mayor. Ahora. En el troquíte se van a insertar los músculos que van a formar parte del manguito rotador. Que van a ser supraespinosos, infraspinosos y redondo menor. En cambio, en el troquín se va a insertar el músculo subescapular. ¿De acuerdo? Entonces, esos cuatro músculos van a formar parte del manguito rotador. Pero, no todos los músculos, sobre todo en el troquíte, se van a insertar unos encima del otro. No. Cada uno tiene una región diferente. Entonces. Para hablar de nuestro modo, la región del troquíte se divide en tres. En una faceta posterior, que se ubica más posteriormente. ¿De acuerdo? Me haga la redundancia. ¿De acuerdo? Luego tengo la faceta media. Y luego, por último, la faceta anterior, que se encuentra muy cercana a la corredera bicipital. Entonces, son tres facetas. Posterior, media y anterior. ¿De acuerdo? En su cuña tubercular, que dijimos que estaba, que era la corredera bicipital. Que por ahí se insertaba la fila muscular desde el músculo, torse al ancho. Y si ustedes recordarán la clase de articulación glenumeral. Pues ese surgo que tendón basaba, el tendón de la porción larga del bicebraquial. Y ese tendón, ¿por qué estaba tapizado? Por un ligamento. Por un ligamento transverso del lúmen. Ahora. Nosotros podemos observar aquí que en la faceta anterior. De acuerdo a ser insertar el músculo redondo menor. O también denominado teres minor. En la faceta media se va a insertar básicamente el infraespinoso. Y en la anterior, el supraespinoso. Entonces, en ese orden va a ir de anterior a posterior. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Menor. De acuerdo. Y en el troquín va a ser el músculo subescapular. Entonces, ahí están los cuatro músculos que fueron parte del manquito rotador. Que es importante mencionar. Y acá está el ligamento. El ligamento a través del número. Que recordaremos que fija la articulación glenumeral en reposo. Ahora. Para hacer manera de repaso. Acá tenemos el troquíter. Hacemos las prevenciones. Faceta anterior para inserción del redondo menor. Faceta media para inserción del infraespinoso. Y faceta anterior para inserción del supraespinoso. Y acá tenemos la inserción del músculo subescapular del troquín. Es el manguito rotador está acumulado por cuatro músculos. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor o tres minor. Y subescapular. De acuerdo. Todos ellos se recordarán si insertan también en donde el escapulación. Supra y infraespinoso. En las fosas del mismo nombre. El redondo menor se inserta en el texoproximal del borde lateral del escápula. En su cara posterior principalmente. Y el subescapular en la fosa del mismo nombre que se ubica en la cara anterior del escápulo. De acuerdo. Cabe recordar que los tres primeros músculos van a ser la función de rotadores externos. Y el músculo subescapular funciona rotador interno. Ahora. Tanto el supraespinoso y infraespinoso como el redondo menor van a ser llevados por el nervio supraescapular. Pero principalmente el músculo redondo menor va a ser llevado por el nervio axilar. Entonces. Supraespinoso e infraespinoso. Y nervado por el nervio supraescapular. Cuyo origen radicular va a ser C5-C6. Y proviene. Se acuerdan ustedes de. Tronco superior del plexo braquial. El tres minor. De acuerdo. O redondo menor va a ser únicamente innervado. De acuerdo. Por el nervio axilar. Que viene a ser el ramo terminal del cordón posterior. De acuerdo. El plexo braquial. Cuyo origen radicular va a ser C5-C6. Y el músculo supraescapular va a ser innervado por el nervio supraescapular superior inferior. Que va a ser la rama del cordón posterior del plexo braquial. Cuyo origen radicular es igual que el nervio axilar. C5-C6 respectivamente. De acuerdo. Cabe hasta que el nervio axilar es una rama final. Y los nervios supraescapular superior inferior. Van a ser ramas colaterales. Ambos del cordón posterior. Listo chicos. Espero que la clase haya sido útil. De acuerdo. Para que hayan entendido. Acá les dejo la clase de articulación glenomeral. Que ya la hemos dictado ya en la clase. En los videos anteriores. Ya. Así que quiero que la revisen con sumo cuidado. Y cualquier duda no duden en que preguntamos. De acuerdo. Cuídense mucho y nos vemos chicos. Chau.